los fantasmas de petro editorial los irreverentes siempre habrá un enemigo al acecho cuando no es el cacareado paramilitarismo entonces será el uribismo que para él son la misma cosa cuando aquel rival deje de servirle desempolva su repertorio ambientalista y como buen fanático de la extrema izquierda infunde pánico advirtiendo que estamos ante la inminente extinción de la humanidad posando de superhéroe intenta convencer a los suyos de que el aporte de colombia la lucha contra el cambio climático es invaluable razón por la que torpemente dijo que acabará con lo que él llama economía extractiva decisión que llevará la ruina un país cuya principal fuente de ingresos es precisamente la producción de hidrocarburos pero sus delirios no quedan en ese punto es paradójico que los tiranuelos de extrema izquierda son valientes con los dictadores muertos pero bastante dóciles frente a los vivos vemos a petro lanzando fuertes consignas contra el general augusto pinochet justificándolo implacablemente y emitiendo la respectiva sentencia histórica con la que condena al hombre que en criterio de muchos salvo a chile del régimen comunista y maligno es salvador allende a quien como no el mandatario colombiano tiene entronizado en destacado lugar de su santoral político porque tan alevoso con un dictador que murió hace cerca de 17 años pero tan amable con los que aún viven difícilmente se oirá petro lanzando un cuestionamiento o haciendo una denuncia contra nicolás maduro no particularmente contra él no irá nada no vaya y sea que los agentes de la satrapia venezolana enrostren los dineros que aportaron para la campaña que lo condujo a la presidencia hace algunos años el extraditable diosdado cabello dejó sentado que en 2018 el chavismo maurismo había entregado bultos llenos de efectivo y para la del 22 como se ha denunciado la operación se repitió curiosamente a través de un íntimo de armando benetti quien fue favorecido con la embajada en caracas todo coincide todo es evidente todo es muy claro pero la justicia de colombia esa que es imbatible cuando de mirar para otro lado se trata insiste en garantizar la impunidad de los protagonistas de ese entramado criminal benetti con el pecho hinchado asegura que jamás van a proceder en su contra pues según él tres de los seis magistrados de la sala de destrucción lo están apoyando si hay un dictador muerto con el que petro es generosísimo fidel castro el responsable del asesinato de miles de personas el aliado de decenas de narcotraficantes el responsable de la destrucción de un país el que ordenó el encarcelamiento de decenas de miles de opositores el culpable de la hambruna de un pueblo entero con fidel petro siempre será espléndido al fin y al cabo cuba en los años 80 del siglo pasado otorgó refugio a los genocidas del neve 19 los bandidos que secuestraron la embajada de la república dominica encabezados por rosenberg pavón fueron recibidos por el castrismo como héroes egregios la isla aún sirve de esconder para otros criminales de lesa humanidad como los jefes del nn que desde una cómoda mansión en la habana planifican y ordenan actos terroristas la de petro con el régimen cubano no es una relación de jefe de estado sino la de un viejo compinche que nadie se sorprenda si en estos días el mandatario colombiano que es feliz entrometiéndose en los procesos electorales de otros países la emprende con todo dictador muerto el general franco creyendo que esa manera le da un empujón a su viejo amigo pero sánchez quien está tratando de armar una coalición para renovar su gobierno luego de las elecciones que tuvieron lugar el pasado 23 de julio en españa el delirante presidente de colombia hombre dominado por sus adicciones pelea con fantasmas aquí allá y acuya su desconexión con la realidad es preocupante la mala noticia es que la condición mental del gobernante es crónica y nada absolutamente nada por la edad en el su deterioro psiquiátric